Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, Aleluya, Éxodo 3 Y vamos a leer la palabra del Señor de pie, todos los que trajeron sus piernas Y tienen la habilidad de ponerse de pie, póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor Con toda reverencia, Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Éxodos 3 ¿Estamos listos? Vamos a leer la versión, Reina Valera de lucha Y Moisés apacentaba el rebaño de Getro su suegro, sacerdote de Madian Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto Y llegó a Oreb el monte de Dios Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces dijo Moisés me acercaré para ver esta maravilla porque la zarza no se quema Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar dijo Dios lo llamó y dijo en medio de la zarza Moisés, Moisés Y respondió Moisés eme aquí Entonces él dijo no te acerques Quita el calzado de tus pies Porque el lugar que pisas tierra santa es Y añadió Dios y le dijo yo soy el Dios de tu padre El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor Aleluya de mirar a Dios Levante la mano de la persona que está a su lado y vamos a orar por un minuto Padre gracias porque tu presencia está en este lugar Señor hemos leído tu bendita y sagrada palabra Pedimos que ahora que tu palabra sea ministrada Seas tú Señor Tocando la vida de cada persona Seas tú Padre amado rompiendo con toda estructura Rompiendo con toda fortaleza mental Señor Todo lo que impide que tu iglesia pueda tener un encuentro genuino contigo En esta hora se rompe en el nombre de Jesús Y declaramos que por tu palabra seremos vivificados Seremos nutridos, seremos elevados Que nos vamos de este lugar con un milagro Que nos vamos de este lugar con un cántico nuevo Aleluya con vestiduras nuevas Con un aceite fresco, vino nuevo Vamos, levanta tu voz En el nombre de Jesús Porque no es un domingo normal Porque no es una noche normal Es una noche divina No fue que tú viniste, fue que te citaron Fue que te llamaron Fue que Dios dijo lo voy a traer Porque voy a hablar directo al corazón Porque lo voy a levantar Porque la voy a levantar Porque es mi palabra Aleluya La que enviaré a su vida Y mi palabra no puede retornar a mi vacía Así te dice el Señor iglesia Atrapa la palabra Porque no retornará Dios vacía Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo Ciertamente se cumplirá Padre Invoco a los ángeles del cielo Que tomen posesión de este territorio Y declaramos un mover sobrenatural De tu Espíritu Santo Y solamente a ti Señor Daremos toda gloria y toda honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Denle un fuerte aplauso al Señor Puede sentarse Aleluya Estamos felices Gloria a Dios Dios es fiel La Biblia dice Que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Donde están los fortalecidos En esta noche No permitas que el enemigo Te robe el gozo El gozo que Dios me dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Ay, 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 ay Dile a alguien Que no te moleste mi risa Papá Que yo voy a reír Yo voy a gozar Yo voy a llorar Si pero en su presencia Ya lloré mucho a Satanás Ya le lloré mucho a la prueba Ahora de ahí adelante Que no me tengan pena Porque voy a gozarme En la presencia de Dios Si tú ves, dile Si tú ves que yo digo Gloria a Dios Es porque estoy agradecida Porque hubo uno Que cuando nadie dio nada por mí Él envió a su hijo Y su hijo pagó por mí A precio de sangre Yo le debo una alabanza I owe him a praise Yo le tengo que exaltar Quizás el que está a tu lado No tiene un 9-11 O quizás el que está a tu lado No fue rescatado de la muerte Como fuiste tú Tú tienes que entender Lo que no todo el mundo Ha vivido Lo que tú has vivido Hay gente aquí Que fue la misma mano de Dios Que se metió en el infierno Y nos rescató Por eso yo no puedo estar tranquila Por eso yo donde voy Tengo que gritar Tengo que correr Que Cristo vive Que es libertad Que oh my God Sacatalla Oh siento los pasos De mi papá El gigante De gigantes Está aquí Llegó Jesús Llegó el rey Llegó el que espanta A los demonios Llegó el que llegó A ganar Aquel que le digo A los demonios Salgan fuera Y salieron fuera Aquí no está Una profeta Aquí no es Aquí está Jehová De los ejércitos Y si usted lo quiere Darle un aplauso A Dios Aleluya Y el tema Que Dios me dio Para cerrar esta jornada Este ya es Mi tercer servicio En este día Porque algo Dios Está haciendo Con este estado Y yo le decía Al Señor A la madrugada Señor Tú eres Bienvenido En este estado Tú eres el dueño De esta nación Tú eres el dueño De California Aleluya El avivamiento Que se vivió aquí Va a volver a ocurrir Pero esta vez De manos de ustedes Alguien que está listo Para ver California Arter Ay yo no sé tú Dónde están Los profetas De California Que dicen Donde otro Ven muerte Yo veo río Donde otro Ven se quedar Yo veo el poder De Dios Y yo me atrevo A profetizar Que en esta Tierra Veremos Un avivamiento Veremos A los muertos Resucitar Veremos A la pandilla Entrar por esta puerta Y arrodillarse Porque llegará un día Donde toda lengua Confesará Donde toda rodilla Se dobla Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Rey De Reyes Y Señor De señores Aleluya Y el tema De mi mensaje Quiero ser breve Es un encuentro Sobrenatural Y el que está A tu lado En esta noche Tú vas a tener Un encuentro Sobrenatural Escuche esto La Biblia Habla en el libro De Éxodos Capítulo 13 En adelante De un hombre Llamado Moisés Aleluya Que apacentaba El rebaño De su suegro Y en eso Era lo que Él andaba Conduciendo Aquel rebaño Y la Biblia Dice que iban Hacia el lado Occidental Del desierto Y llegó A un lugar Llamado Oreb El monte De Dios Porque hay Muchos montes Pero en pocos Cae el fuego De Dios Hay muchas iglesias Pero hay unas Que yo no sé Que es lo que pasa Que Dios vive allí Porque le han dado Libertad al Espíritu Santo Y yo sé que aquí en California Hay muchos montes Pero aquí en iglesia Jesús, León y Cordero Ay no, 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 no A esta gente ¿Dónde están los que están aquí? ¿Dónde está la iglesia? Jesús, León y Cordero Que dicen Aquí hay muchas iglesias Pero en esta Está el fuego Hay amantes Aquí, amas allá En esta Los paralíticos Se levantan Los muertos Resucitan No estamos jugando A la iglesia Queremos ver El poder de Dios Aleluya Y cuando llega Fíjese esto Moisés conducía A las ovejas De su suegro Por el desierto Y da la casualidad Que el mismo lugar Donde él sufrió Porque el desierto Es un lugar de sufrimiento Donde el sol nos quema Donde el sol nos irrita Donde la víbora nos muerde Donde Dios nos capacita Para tener Y desarrollar La habilidad De depender Solamente en él Ahora bien El mismo camino Aleluya Donde este niño Moisés Estaba conduciendo A las ovejas De su suegro Esa ruta Aleluya Que Dios había trazado Para él Fue la misma ruta Que lo llevó Al monte Es decir Es decir El destino final De este desierto Es el monte de Dios Donde tendrás Un encuentro Cara a cara Con Jehová Por eso hoy te digo Come y bebe iglesia Porque el largo camino Era un simple Era un simple Indica que la siembra Y otros de cerca Pero la cosa es Que usted llegó Y yo creo En mi corazón Que usted Venir en esta hora Tipifica Usted Aleluya Apacentando el rebaño Usted estando en el proceso Y cuando llegó Aquí a este lugar Este lugar Tipifica El monte De Dios El monte Y la Biblia Dice que el ángel Espérate Del Señor Se le apareció En una llama De fuego En medio De una zarza Y Moisés Miró Y aquí La zarza No se consumía Pero escuche esto Porque se escucha Todo eso Está precioso Poderoso Glorioso Pero aquí Está el punto Esencial Y es que Moisés dijo Me acercaré Hay muchos Que están diciendo La iglesia No está pasando nada No hay milagros No hay señales No lo que pasa Que tú estás muy lejos Papá Lo que pasa Las maravillas Están sucediendo Eso fue lo que Jesús Le dijo a los enviados De Herodes Dile a esa zorra Aleluya Que los milagros Están sucediendo Que los muertos Están siendo Aleluya Alguien que diga Voy a ver de cerca La gloria de Dios Voy a acercarme Al fuego Si tú estás viendo Que en esta altar Está el fuego Quédate aquí Quédate Donde está la gloria ¿Qué haces? Ay Padre ¿Qué hacemos en iglesia muerta? ¿Qué hacemos en iglesia Donde no se predica la verdad? Donde el pastor Lo que hace es Está desenfocado Aleluya Habla cinco chistes No hay milagros No hay restauración Y ahí tienes Tu 18 años Tus hijos En la droga Tu familia Vuelta a un caos Y tú di que no Yo estoy llorando Por un cambio El cambio Es que tú te largues De ahí El cambio Es que tú Corras por tu vida Porque lo que a mí Me gusta Es que Moisés Dijo La zarza Está ardiendo Yo no voy a orar Para ir Yo no voy a pedir Confirmación Yo me voy a hacer ¿Dónde están Los que dicen? Padre Muéstrame la zarza Que yo voy a correr Tras de ella Oh my God Haciendo la presencia De Dios Aquí Hay algo Que se está explotando Hay algo Que se está reventando La religiosidad Se revienta El estupor Se revienta El espíritu De pitón Que por años Te ha mantenido Intimidado Hoy se revienta Gente que ve La gloria Y se alejan Y se apartan No es que Dios no se mueve Como se mueve Antes te tengo noticias La gloria postura De esta casa Sería mayor Que la primera Lo que Dios Está haciendo Lo que pasa Que estamos muy lejos Lo que pasa Que queremos verlo Desde atrás Como cuando usted Va a un estadio De fútbol Y usted va a ganar 40 dólares Usted está allá arriba Usted no ve nada Pero Dios Te está diciendo Aquí no tienes que pagar Tú puedes entrar Confiadamente En el trono De mi gracia Y tú puedes verlo VIP Te voy a mostrar Mi gloria Voy a mostrarte Cómo los paralíticos Se levantan Cómo los muertos Resucitan Cómo los endemoniados Son Alguien está listo Para ver La zarza arder Alguien está listo Alguien que diga Me voy a acercar A la zarza Moisés Accionó Moisés Voy a orar Voy a pedir confirmación A ver si me acerco Hice una hermana Hermano Ayúdeme a orar Porque es que Siento ayunar Pero no sé si es Dios El diablo Nunca te va a mandar a ayunar Siento ver esta ofrenda Pero necesito confirmación El diablo Nunca va a poner Ese sentir en ti Entonces Dejemos de ser Tan religioso Y que necesito Que siete gente Me lo confirme Aleluya Moisés No pidió oración Moisés no dijo Déjame hablar con Getro Moisés dijo Si yo veo la gloria Me acerco a ella Si yo veo el fuego El fuego como que Me está llamando la atención Y si a ti te llama la atención Lo de Dios Lo profético Lo angelical La sanidad La predicación Hoy te digo No te acerques Subérgete Subérgete Oh my God Tú tienes que correr Y vos armar adentro Te digo algo En esta mañana Me estaba acordando De mi esposo y yo Hace cinco años Nos casamos En Hawái Fuimos a Hawái Una isla muy linda Y recuerdo que Mientras nos estábamos Cansando Un hombre Como de este tamaño Más chiquitico Como de ese tamaño Con sus dos perros Se fue Como estábamos en la playa Y ella estaba brava Ese día Pra, pra, pra Las olas del mar Y aquel hombre Se fue hasta Yo lo veía Yo digo Dios mío Llámenos Porque ¿Qué es lo que pasa? Y el hombre Se fue hasta allá Ya no lo veíamos Yo dije Dios mío Padre Que yo me estaba Desesperando Porque así somos los latinos Nos metemos En lo que no nos ha llamado Usted está en el restaurante Y usted tiene la habilidad De hablar con su esposo Hablar con su esposa Pero está pendiente De lo que está pasando Aquí y acá Por si acaso Yo le digo A mi esposo Cuidado Te evita pular A mi esposo ¿Qué? Aleluya Y entonces Aquel hombre Se fue hasta A llamar adentro Dije Dios mío Yo estaba asustado Y dije Eso no va a regresar Ese se ahogó Y a los 15 20 minutos Media hora Regresa como si nada Y yo me acerqué Y dije Oh my God Tú sabes Tú sabes Tú sabes Nadar Y me dijo Si son años De ejercicio Y he acostumbrado Mis pulmones A estar Sin aire Y ya Yo sé cómo Utilizarlos Para poder nadar Sin parar Y algo Lo que me dijo Fue lo que me Ministró mucho Porque Dios En todo lo que En cada área De tu vida Con cada persona Va a buscar la manera De cómo hablarte De cómo comunicarse Y si él tiene que usar Un burro Para hablarte Lo va a hacer Y aquel hombre Me dice Lo que pasa Es que yo empecé Con un poquito Y me iba nada más Hasta aquí Luego me gustó más Y me fui un poquito más Y me fui un poquito más Y ya fue como una adicción Y decía Yo me quiero ir hasta allá Hasta que la gente No me vea Y hoy lo puedo hacer Y así de ambiciosos Debemos de ser Usted y yo Usted tiene que cansarse De nada más Está en la orilla Vengo los domingos Me caigo y se acabó Tú tienes que decirle Al Señor Yo quiero navegar En el río De tu espíritu Ese quien dijo Hay un río de fuego Señor ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero navegar Agua profunda Ya no quiero hablar La misma lengua No quiero las mismas visiones No quiero hablar De lo que pasó Quiero hablar De lo que viene Donde están los que aceptan El reto Como Moisés Y dice Yo me acerco A la zarza Cuando él se acerca A la zarza Y tiene un encuentro Con el fuego Oiga esto El mismo camino Del desierto Fue el que Lo condujo Quiero que esto Lo lleve en tu corazón Lo que lo llevó A conectarse Con la zarza No fue un camino Lleno de flores Y de aplausos Fue un camino De mucho trabajo Fue un camino De mucho sacrificio Y es que el desierto Aleluya No es para que tú Te lo goces siempre No siempre vamos A estar gozosos Pero eso no nos da licencia A abandonar la promesa Es por eso Que Abacuc dijo Aunque la higuera No florezca Aunque no hay Gambaca en los corrales Con todo y esto Yo me alegraré Con el Dios De mi salvación Porque me pueden probar En muchas cosas Me pueden quitar Muchas cosas Pero algo que el diablo No puede tocar Es mi convicción Es mi salvación Porque yo sé Que mi Redentor vive Yo sé Que Él es real El desierto Es el lugar Donde Dios Te amolda A su manera Es donde el banco No te da el loan Donde los Hasta la gente Que Donde tú ibas A empeñar tu joya Para tener dinerito No te aceptan tu joya Donde nadie Te conteste el teléfono Donde nadie Quiere saber de ti Donde a propósito Dios Endurece el corazón De tus amistades Para que no te socorran Para que tú Desarrolles Total dependencia En el Espíritu Santo El desierto Es un lugar Donde tus músculos Espirituales Son desarrollados Son ejercitados Y el diablo Piensa que tú Eres la misma Ashley Del año pasado Y cuando Él viene Con ese golpe Y tú no te caes El diablo dice Oh me equivoqué De persona No es que te equivocaste Que la tipa Ya no es la misma Lo que antes La hacía llorar Ahora la pone a adorar Porque ella Desarrolló Aleluya Músculos espirituales Porque la piedra Que está al frente De ella No es para que llore Es para que la empuje Y ella la está Donde están las mujeres De aquí Que dicen Ya yo crecí Soy más fuerte Que nunca Lo que antes Me tumbaba Ahora no me tumba Porque los que confían En Dios Son como el monte Del Señor Que no se mueve Permanece Para siempre Aleluya ¿Cuántos aquí eran atletas? Que jugábamos bola En la high school Ya no se nos nota Pero corríamos bastante Aleluya Dicen por ahí Que antes Dios mío Las mujeres No, no, no Lo voy a decir Pero escuche esto Todo el que es atleta Sabe Que la regla Número uno De todo atleta Es la condición Tú puedes ser Tú puedes ser el más rápido El más ágil Con la pelota La más alta Para tú Pero en todas Las variedades De los diferentes deportes Hay una Hay una especialidad Que todo atleta Debe de tener Y es condición A la hora de correr Tú eres tenista Tú puedes ser Los tallistas La matan ahí Así O tú puedes ser Los de ping pong Que nada más con la mano Hasta ellos tienen que correr Entonces El apóstol Pablo Habla en hebreos De que la vida Que esta Este reto Es una carrera Y el desierto Viene A que nosotros Desarrollemos Condición Para mantenernos Trotando En la carrera Porque esto No es del que Llega más rápido Ni del que camina Más rápido Esto es del que Se mantiene Trotando Este es De aquel Que aunque le dan Se vuelve a levantar Porque entiende Que siete veces Cae el justo Pero siete veces Lo levanta el Señor Por eso el apóstol Pablo Le dijo a Timoteo 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 A viva el ton A viva el fuego Y continúa Continúa Trae a memoria La fe no fingida Que heredaste de tu mamá Que heredaste de tu abuela Y no dejes de correr El desierto Es el lugar De entrenamiento Sabía usted ¿Cuánto le gusta El boxeo aquí? Ninguno Porque aquí Todos somos santos Yo soy de Panamá En Panamá El boxeo es uno De los deportes Más vistos Tenemos a uno De los mejores Boxeadores de la historia Mano de pie A este le pesa la mano Igual que a mí Que lucha Oye Y una cosa Que quiero que sepas Es que Yo tuve Tuve la bendición Tengo la bendición De mentorear A un boxeador Y su esposa Y él me dice Estábamos en una De las mentorías Y él me dice A través de Zoom Que me dice Ahora por mí Porque estos próximos meses Me voy a deprimir mucho Dije por qué Qué pasó Y me dice Lo que pasa Es que yo peleo En seis meses Y ya yo firmé Contrato con un nuevo Entrenador Y ese nuevo entrenador Tiene una ley O una regla Que ya yo firmé Y es que En los próximos seis meses Yo me tengo que ir De mi casa A casi tres horas De mi casa A una casa grande Donde no tengo Comunicación con mi familia Donde no puedo Voy a comer Lo que él me dice Que coma Voy a levantarme A la hora Que él quiera Que me levante Voy a hacer Los ejercicios Que él quiera Que yo haga Y voy a leer Lo que él quiere Que yo lea Porque es que Ese es parte De mi entrenamiento Porque así como Yo estoy firmando Él también me firmó De que él me garantiza Que yo voy a ganar Entonces lo que pasa Con la iglesia De hoy Es que no quiere Ser entrenado Por el entrenador Y el proceso Viene a hacer esto Viene a aislarte De la gente Tú tienes un llamado Profético Prepárate para caminar Solo Los profetas No andamos en conjunto Los profetas Andamos en conjunto Con el Espíritu Santo Dios te va a quitar Tu tribu Dios te va a quitar Dice my best friend No hay best friend En el reino de Dios Lo que hay Dios Espíritu Santo Y Jesús Eso es lo que hay Entonces Dios me trajo Para decirte Este proceso No es para matarte Es para sacar El boxeador Que hay dentro de ti Y cuando venga El contrincante Tú le vas a decir Yo vengo del desierto Papá Yo vengo Y a mí me pesa la mano A mí me entrelojio Y es aquí donde David dice Él abierta mi mano Para la batalla Y mis dedos Para la guerra Que venga Goliat Que hoy Él va para el suelo Aleluya Desarrollar Desarrollar Espiritualidad Que me estoy muriendo No te va a morir Que el diablo Se me levantó Es muy grande ¿Cuándo te va a levantar Tu entonces? ¿Cuándo va a dejar Que Dios Te amoldee A su manera? Y lo que el diablo No sabe Es que este proceso Te está haciendo Más fuerte Porque la Biblia dice Que Él se hace fuerte En nuestra debilidad Y entonces Pasan los días Pasan los meses Y tú dices Wow Eso Si yo hubiera recibido Esa noticia Hace seis meses Quizás me hubiera descarriado Quizás hubiera regresado El punto de droga Pero mira Que la noticia Como que no me cayó tan mal Es que sin tú Darte de cuenta Ese proceso Ha hecho que tú crezcas Ese proceso Ha hecho que tú Desarrolles La armadura espiritual Y es por eso Que el apóstol Pablo dice Que ninguno me cause molestia Porque tengo la marca De que pase el desierto Tengo la marca De que fui al gimnasio de Dios Que me dieron aquí Que me dieron acá Pero sigo siendo apóstol A las naciones Sigo siendo el hombre Que Dios escogió Para esclamecer Continentes Déjate moldear por Dios Yo sé que te duele Y tú lloras Más que María Magdalena Y está bien que llores Pero sécate la lágrima Yo tengo un dicho Yo tengo un tiempo Donde yo lloro Está bien Yo pongo mi música Llorar y llorar Está bien Vamos a llorar Yo tenía una amiga Ya se lo voy a decir Una amiga pastora Que ella tenía un vasito Y se echaba agua con limón Y pretendía que eso era un shock Oye para allá Y así ya dije Pa, pa Y decía Y yo y ellos decíamos Después de esta noche Manita no lloramos más Y así lo hacíamos Viene el proceso Viene la prueba Ok Voy a llorar hoy Voy a enterrar mi muerto hoy Pero por la noche Viene el gozo Pero por la mañana Viene el gozo de Dios Cuando amanece Ya yo no me acuerdo De lo que me hicieron Porque es que yo voy Para algo más grande Es que mi final Es liberar al pueblo de Israel Es que no puedo quedarme aquí Porque mi asignación Me lo impide Oye esto Y ya voy a terminar Entonces Moisés se acercó Porque la salsa no se quemaba Fue algo sobrenatural Y es que el proceso Te va a empujar A tener un encuentro Sobrenatural con Dios La misma fuerza Que el enemigo utilizó Para tumbarte al suelo Ese momento Ese movimiento Fue el que Dios usó Para decir Para redireccionarte Y hacer que cayeras A sus pies ¿Qué fue lo que Jesús Le dijo a los discípulos? Encuéntrenme Al otro lado De la ribera Ya yo voy Pero Jesús no les dijo Que los vientos Iban a soplar Que el mar Se iba a embravecer Pero en su mente Yo me imagino Que Jesús dijo Ese mismo viento Que se va a levantar Es el viento Que voy a utilizar Para empujarlos Al otro lado Jesús les dijo Van a llegar No les voy a decir Que vienen los vientos Pero aún el viento Me obedece Y aún el viento Van a obrar A favor de mis hijos Porque Romanos 8 28 dice Que a los que aman A Dios Todas las cosas Yo dije Todas las cosas Todas las cosas Le ayudan a bien Diablo Te levantaste Y eso me ayuda bien Porque me estás empujando A sacar lo mejor de mí Me quedan cinco Cuando el Señor vio Que él se acercaba Para mirar Dios lo llamó En medio de las alzas Dios lo llamó Y aquí quiero darte De que tú no sabes Que Dios te conoce Dios te llamó Dios fue el que Originó tu existencia Tú no eres Un deseo de un hombre O de una mujer Tú eres el deseo Intencional Del corazón de Dios Tú crees que es casualidad Que tú Que tú Sobreviviste Tanta cosa Yo le voy a decir Un testimonio Yo estaba Con un amigo Unos amigos En un carro En una de esas noches Y mire lo que es Tener una madre Que hola Que yo le pude contar Esto a mi mamá Ya después Años después Porque no quería Traumarla Porque a veces Somos tan malos Tan malas Que no nos damos De cuenta del dolor Que le estamos causando A nuestras madres A causa de nuestra Desobediencia Esto para los jóvenes Y para los adultos También que no se quieren No se quieren acercar A Dios Que no quieren obedecer Ya no le traigan Más dolor a tu mamá Ya necesitas llorar mucho Aleluya Y yo estaba Con mis amigos Mis amigas En un carro Y no sabía Que el que venía manejando Venía tomado Y él empezó a manejar Muy rápido Y le decíamos Alex Tienes que manejar más lento Y él como que venía Medio loco Y yo estaba asustado Yo empecé Ahí sí porque empecé A clamar a Cristo Porque mi mamá me decía Cuando tú estés en problema Clava la sangre de Cristo Que él te va a contestar Yo Dios mío Empecé a orar Yo a María Lo que sea Yo era católica Lo que sea Yo era en ese momento Lo que yo quería Es que Dios me ayudara Y oiga lo que le voy a decir Aquel carro Que iba demasiado rápido En una curva Se voltea y da dos vueltas Y yo empecé Yo me acuerdo Que me agarré duro De las cosas estas Que están aquí Cuando uno se monta En un carro No sé cómo se llamará esto Me agarré duro Y escuché los gritos Los vidrios de todo Y de repente Cuando paró Fue cuestión de un segundo Cuando paró el carro Simplemente escuché A mi amiga Que estaba al lado llorando Y yo la moví Estaba llena de sangre Y yo empecé a ver Si todos estábamos bien Gente paró Llamaron a la ambulancia Y yo me asusté mucho Y lo que más me asusté Es que yo no sentía nada Y yo decía Oh my God Si no siento nada Es que quedé paralítica Porque no siento nada No estoy sangrando Y empecé a mover los pies Y sentía que movía los pies Y empecé a mover Empecé a salir así Y alguna gringa vino gritando Ay ok Y le dije Yes am ok Y me dijo ¿Cuánto hay en el carro? Le dije 6 en el carro Y yo empecé a chequearme Y me dijo Oh pero tú estabas en el carro Le dije Sí yo estaba en el carro Pero no me pasó nada Ella me chequeó Ella me dijo Hay un short que estabas en el carro Porque tus hijos están cubiertos Con el manto de tu oración Tú sobreviviste Tú saliste ileso No pavete bonito Es porque Dios tiene un propósito contigo Dios te conoce Dios conoce las hebras de tu cabello Dios te conoce más de lo que tú te conoces Pablo dijo Hechos Perdón Efesios 2 10 Que somos hechuras suyas Diseño suyo Creadas en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales él de antemano Preparó Para que usted y yo No hubiésemos en ella Somos diseño de Dios Dios te hizo Para un tiempo como este No dudes De que eres creación de Dios Y para terminar Dios lo vio Porque él es quien nos ve Cuando nadie nos ve Cuando nadie te ve Dios te ve Por eso no busque aplausos de la gente No busque reconocimiento de la gente ¿Para qué? Todo lo que hagas Dice Las cartas Paulinas Hazlo como que si fuera para Dios Porque de Dios vendrá nuestra recompensa El servicio que usted hace Para la casa de Dios Cuando usted limpia Cuando los hombres que están allá afuera Quizás el pastor no tiene tiempo Para decirte Gracias, gracias, gracias a todos Pero recuérdense Que esta casa es casa de Dios Y el jefe de esta obra Se llama Jehová Y él es galardonador Él recompensa a sus hijos Él te ve Te llama Recuerda lo que dijo David Mis ojos Mi embrión vieron tus ojos Y cuando el Señor vio Que él se acercaba para mirar Dios lo llamó en medio de la salsa Y le dijo Moisés, Moisés Y él respondió Eme aquí Aquí está la puerta Que a todos les gusta No te acerques Primero Quita la sandalia de los pies Quita el calzado de tus pies Porque el lugar que tú pisas Tierra santa es Lo próximo que te va a pasar Después de esta noche Es que vas a tener Un encuentro genuino con Dios En los próximos minutos Y Dios te va a decir Para que tú puedas Accesar Este nuevo nivel de gloria Necesito que te quites La mentalidad pasada Necesito que te quites ¿Qué le dijo el Señor? Quítate el calzado de tus pies ¿Qué significa el calzado? Tu caminar Este niño Moisés Moisés venía de caminar Una larga jornada En el desierto Probablemente sus zapatos Estaban viejos Probablemente sus zapatos Olían Probablemente sus pies Estaban heridos Aleluya Probablemente la mentalidad De Moisés Estaban cargadas de ovejas De desierto De muerte De sequedad De sequía Pero Dios le dijo Ahora en el nivel Donde yo te quiero llevar Necesito que te quites Esa vestidura Necesito que te quites Esos zapatos Porque vas a entrar En un nivel de santidad Vas a entrar en un nivel Donde mi gloria Te visitará Y vengo a decirle A California En esta noche Quita el calzado De tus pies Quita la mentalidad pasada Quita la vestidura pasada Porque acaba de llegar Al monta de Dios Acaba de llegar Al lugar Donde la salsa Ardiente No se consume Y Dios te dice Levántate Quita el calzado Y acércate Porque voy a hacer Un milagro en tu vida Por eso no llores más Que lo que pasa es la alabanza No llores más No te lamentes más Por lo que no fue Así te dice el Señor Los años que comió Que robó Aleluya El saltón El revoltón De la costa Yo te los redimo Yo te los devuelvo Dios va a empezar A obrar en tu vida De tal manera Que lo que Él te prometió Lo verás manifestado Con tus ojos Por eso no convenzas A nadie más De que tú Estás viendo la salsa Convéncete tú Porque el milagro Lo vas a ver A través de tus ojos El milagro de mi casa El regalo de mi familia No lo veré Por ojos de la hermana No me interesa Si creo o no cree Yo sé que mi fe Me basta Yo creo Que el que empezó La buena obra La perfeccionará No llores más Jesús le dijo A la ayuda de mi familia Sécate las lágrimas Sécate las lágrimas Voy a enterrar a mi hijo Si pero necesito Que lo que voy a hacer Con tu hijo Lo veas bien El tiempo de llorar Se acabó Porque a veces Las lágrimas Empañan nuestra Nuestro panorama Y Dios te dice Hoy sécate las lágrimas Porque estás a punto De ver Cosa que ojo no ha visto Estás a punto De oír Lo que nadie ha escuchado Yo vení Nosotros estuvimos En una iglesia La pastora Jenny Nos acompañó Esta mañana Y los pastores En presencia de ella En un día de testigos Nos contaban Los testimonios Los testimonios Hermanos De la palabra profética Porque cuando tú crees El cielo se pone De acuerdo contigo Y libera tu petición Tú tienes que creer Que vienen mejores días Tú tienes que creer Desde tus entrañas De que Dios Lo va a hacer Hace unos días Me invitaron A una casa A orar por un hombre mal Yo no iba a ir Y el Señor me dijo Tienes que Yo dije Ah Dios mío Pero manda un hombre Pero hay veces Que Dios te va a mandar A hacer cosas Para ver si tú Eras obediente Y yo fui Y mi hermanito Me preguntó Porque tú Cierras los ojos Porque yo estaba Orando por él Me dijo Porque tú Cierras los ojos Porque si lo tengo Abierto Lo que voy a decir Señor Llématelo Porque es malo Pero si cierro Mis ojos Me remonto En lugares celestiales Y a través de la fe Puedo creer Que tú lo puedes Cambiar Puedo creer Que tú lo puedes Levantar Puedo creer Que tú puedes Sacar de este hombre Malo Un profeta Si lo hiciste Con Saulo Hazlo con él También Entonces Dios te dice Ponte los lentes Proféticos Y empieza a ver Lo que yo te prometí Empieza a ver A tus hijos En el altar Empieza a ver Tu iglesia creciendo Empieza a ver Las llaves De tu casa nueva De tu carro nuevo ¿Por qué no? Empieza a ver Los papeles migratorios Que vienen Bajando de camino ¿Qué digo esto? Un testimonio más Para que se eleve Tu fe Un día Nosotros Todos los días Tenemos un grupo De oración En la iglesia Y de la nada La pastora Mi mamá me dice Vamos a orar Por los papeles migratorios Digo vamos a orar Y yo iba manejando Mi esposo venía manejando Y los niños estaban dormidos Yo aproveché Para dar mis gritos Los desperté Y yo venía padre En el nombre de Jesús Y yo cerré mis ojos Y literalmente Podía ver del cielo Bajando Cartas migratorias Residencias Ciudadanías Y yo decía Padre vienen bajando Vienen bajando En el nombre de Jesús Las hermanas De la iglesia Las hermanas De las naciones Que están pidiendo Sus papeles Que ni por favor Que lo reciban Al día siguiente Oye Me escribió una hermana Se llama Ramona Estuvo en nuestro Campamento Ella es de Michigan Dice profeta Ahora por mí Porque me han negado La ciudadanía Cuatro veces Y estoy nerviosa Yo dije Ah Y eso está listo Hermanita Yo lo vi ayer Que abajo Y le mandé un mensaje Y le dije No vayas pensando En que cuatro veces Te la dejaron Quita el calzado De tus pies Porque el lugar Que tú vas a entrar Tierra santa es Y yo empecé Y eso fue de Dios Porque Estaba sola Con los tres niños Y cuando estoy Con los tres niños Sola no veo El teléfono Pero algo me dijo Algo profético Ábrelo Y yo lo abrí Y le mandé La palabra Me habían pasado Diez minutos Cuando me llama Y me dice Marita Me lo dieron Mira lo que me dijo Espérate Las cuatro veces anteriores Me hacían un montón De preguntas Por eso no me da nada Pero como tú me dijiste Que me quitara Esta mentalidad Y que entrara A tomar posesión De los míos Entonces yo dije Pregunta De qué es lo que tú Quieres saber Y la muchacha Le dijo No, no hay que preguntarte Nada Ahí está tu ciudad Coge lo tuyo Porque Que alguien diga Lo mío viene bajando Lo mío viene bajando No tengo que verlo Para creerlo Yo lo veo en el espíritu Porque esta es mi fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Ponte de pie Y levanta tu mano Aleluya Ponte de pie Ponte de pie Ya no vamos ahí Quita la mentalidad vieja Es que lo que pasa Es que yo nací así Es que yo nací En esta mano Es que yo soy Gago Moisés Heragán Moisés dijo Tú no veas Mi hermano Aarón Imagínate Moisés hablándole De boca Aquel que se la puso Dios te conoce Por eso es que cuando Jesús Fue confrontado Por los fariseos ¿Se acuerdan? Cuando estaba La mujer adúltera Porque la misión De los fariseos Era ir en contra Del ministerio de Jesús Y oiga esto Cuando los fariseos Dijeron Bueno la ley De Moisés dice Que si una mujer Es encontrada En el adulterio La podemos perdir Habla Estaban hablando De ley Hablando de palabras Aquel que era El verbo encarnado Aquel que era La palabra andante Y entonces Jesús le dijo Bueno El que esté Libro de pecado Que tiene la primera piedra Y con esa palabra Los cayó Y luego le dijo A la mujer ¿Dónde están Los que te acusan? Y sabes que le dijo Vete y no peques más Le dijo Quítate la sandalia Vete y avanza Ya no vuelvas A tu mentalidad pasada Porque para poder avanzar Hay que dejar Alguien tiene que decir Aquí Yo me voy a quitar Los zapatos Del desierto Porque entro En una nueva temporada Donde veré La gloria de Dios Donde veré La sal saliendo Donde veré El fuego Consumir el holocausto Consumir Los altares de Baal Veré el fuego Romper las maldiciones De mi casa Veré el fuego Avivar mi corazón Dale un aplauso fuerte Al Señor Amén Amén